¿Qué pasa con la democracia? Bueno, lo que pasó es que me querían dar una ayuda y les dije, no, pues es que sí necesito mi ayuda, porque yo francamente yo dependo de mi negocio, de chiquito, porque no tengo quien me apoye, entonces sobre eso, pues sí necesito una ayudita, porque yo no dependo ni de pensioncita, ni de pensionzota, ni tengo hijos, pero pues ellos tienen sus compromisos, sus mujeres, y automáticamente, bueno, pues yo no puedo decirles a ellos, porque ellos tienen sus personas que mantener, ¿verdad? Entonces, yo por eso necesito una ayuda, una ayuda económica por cuestión, sea lo que sea, lo que me puedan ayudar para mi trabajo, porque yo no puedo trabajar por mis piernas y pues estoy atrasado por ese lado. Hay veces que yo vengo a las plazas porque tengo un yerno, una hija que son los únicos que ven por mí en lugar de mis hijos, que vienen y me traen y me recogen. ¿Y qué le ofrecieron ahorita? ¿Qué le dijeron? Ellos me dijeron que me iban a ayudar en algunas cosas, pero no me dijeron en qué. Entonces, que me comunicara yo con ellos y pues sí, voy a tomarles la palabra, voy a tratar de comunicarme para ver con qué siquiera que me ayuden con alguna pesiosita o X, no sé, o algo.